Bueno amigos, ¿cómo están todos? ¿Cómo andan, gente? Bienvenido a un nuevo episodio de Aventura de Transparamérica donde vamos a contar a continuación el paso a paso para homologar un motorjón en este 2024 acá en Argentina Con precios, con todo bien detallado así que si estás interesado en homologar tu vehículo no te pierdas Quedate y presta atención Esperamos que te sea útil la información Bueno, acá estamos les queremos contar el tema de la homologación de nuestro motorjón ¿Cómo homologamos nuestro motorjón? en este 2024 Primer paso fue consultar con otros viajeros el tema del ingeniero que después nos dimos cuenta que puede ser cualquier ingeniero que trabaje en una BTV te certifica el vehículo de manera privada para que después los puedas homologar te da la verificación técnica y te da el certificado del ingeniero mismo nosotros contactamos a un ingeniero que le hizo el certificado y la técnica a varios motorjón así que en 24 horas, 48 horas lo tiene listo eso eso fue rapidísimo sí, fue muy rápido le sacó una par de fotos al vehículo que tiene que tener la cocina instalada la cama y algún mueble nada más que eso no hace falta tener panel solar no hace falta tener baño no hace falta tener heladera calefacción no hace falta te pide fotos bien sacadas de lo que es adentro y afuera que se vea una patente que se vea de costado de atrás, de adelante ese trámite nos salió 70 mil pesos hace un mes más o menos un poquito más me parece un poquito más sí, un poquito más dos meses porque cuando habíamos averiguado primeramente estaba 60 creo el trámite y después cuando teníamos la plata para hacerlo bueno, había aumentado 10 mil pesos así que hicimos esa parte eso por un lado anoten 70 mil pesos son 70 dólares 65 dólares más o menos después nosotros como teníamos el vehículo radicado acá en San Luis tuvimos que venir con el vehículo a San Luis y bueno ahí ya contratamos una gestora para no tener tanto gasto de combustible y ¿cómo es? y no estresarnos más que nada la gestora se encargó de todo el resto se encargó de todo el resto que fue presentar el certificado que no había el ingeniero y la técnica del ingeniero en la verificación policial sacó turno tuvimos que ir con la camioneta hacer la verificación policial te verifican bueno el número de chasis te verifican el número de motor te sacan foto de los cuatro lados de la camioneta al lado de afuera te hacen abrir todas las puertas de la camioneta puerto trasero las dos puertas laterales que tenemos las dos del conductor y acompañante y ahí le sacan foto al lado de adentro pero siempre del lado de afuera nunca ingresando al vehículo con las puertas abiertas sacan foto ellos con su cámara de foto digamos para que quede en el sistema de ellos y después con tu propio celular le sacan las mismas fotos al vehículo de adentro del interior y del exterior y vos esas fotos las tenés que ir a revelar en papel fotográfico que eso sale depende el lugar no sé cinco mil pesos las cuatro fotos son serían dos hojas nosotros nos salió dos mil pesos pero ponganle cinco mil como mucho los mismos los precios de San Luis no son los mismos como en Buenos Aires o en otra provincia después bueno la policía esa foto que uno imprime la sella y la firma y esa foto es la que hago te entrega con el formulario 12 completado por ello que pasa a ser casa rodante motorizada y bueno la gestora ya tiene preparado el 04 le tiene que dar el título la cédula fotocopia documento fotocopia cédula fotocopia el título fotocopia de todo lo que hace la gestora después todo eso es llevarlo al registro donde está radicada la camioneta que ahí creemos que nos salió unos 70 mil pesos también que serán más de 70 mil 80 mil pesos ponganle unos 80 dólares ahí presenta todos los papeles y en el recurso de 3-4 días ya no creo que fue en 3 días si en 3 días creo que fue es súper rápido ya te sale la cédula nueva el título nuevo obviamente todo digital porque hoy no se imprime plástico acá en argentina es digital así que tenemos la cédula digital en el teléfono que figura casa rodante motorizada Nico le preguntó si podía hacer un plástico o algo pero que te dijo la gestora que no se podía que ya no se usa eso que ya no se usa más por el tema de que de que no hay plástico y otra para que sea todo digital pero esperemos que los demás países de centroamérica nos reciban el digital digamos te dan una constancia en papel que avala el certificado en la cédula pero bueno después depende de cada país veremos qué hacemos y el título también dice casa rodante motorizada que lo ideal sería hacer fotocopia de todo eso duplicado por un fotocopia y llevarlo creo que hay un país de toda América que te pide el título así que lo importante si lo tenés digital lo imprime en cualquier lado tal cual para tener siempre impreso por las dudas así que es eso más que nada el redondeo total de cuánto gastamos en todo el trámite fueron unos 200 mil pesos que serán 190 dólares estamos en junio del 2024 para que tengan en cuenta sí es mucha plata nosotros por suerte la teníamos porque la venta del pitufino ayudó pero y como dije en videos anteriores si no lo hacíamos ahora no lo íbamos a poder hacer más en todo el viaje y mi mamá también ayudó sí la mamá de Jessy también ayudó así que ya tenemos el vehículo homologado como casa rodente y motorizada que honestamente es un alivio tenerlo homologado cuando compramos la camioneta la pitufina que dije yo no no homologuemos porque nadie tiene homologado que nunca te piden los papeles que esto que el otro pero después te pones a pensar y decís hay que hacerlo por más que nunca te lo pidan tenés que tener y para estar tranquilos más que nada si tenés la plata hay que hacerlo además es algo que es por única vez que lo pagás en la vida no tiene vencimiento por así decirlo y el día que uno nosotros o cualquier persona que homologue su casa rodante a la hora de venderlo eso se valoriza un poco más el precio porque está homologado ya está homologado es un motorjón está equipado ya tiene otro valor la camioneta totalmente nunca contamos pero nosotros la camioneta ¿cuánto la pagamos? 3.200 dólares 3.200 dólares 3.200.000 pesos argentinos y creo que fueron 100.000 de transferencia y bueno tendríamos que ponerlo a sumar más o menos pero se gastó bastante plata y después pueden equiparla como dijimos en video anterior y no gastamos casi un peso así que lo único que compramos fue la tabla del piso este y después fue todo todo reciclado el piso nos lo regalaron las tablitas del mueble son las mismas tablas del piso que sobraron los machines los machines fueron un techo que sacaron de mi casa y se recicló tema pintura la abuela de Nico nos dio pintura las cortinas nos las hizo la abuela de Nico en fin ustedes pueden ver que cualquier buscan un motorjón armado por algún viajero que ya lo está vendiendo o algo y vale más de 10.000 dólares acá en Argentina 10.000 15.000 dólares si es de marca obviamente vale mucho más una Sprinter vale 15 20.000 dólares para arriba así que nosotros estamos conformes con la camioneta super conforme muchos no han dicho de subir el techo pero no es prioridad en este momento aparte no queda lindo sinceramente la estética y el día de mañana si queremos estar parados dentro del vehículo seguramente hagamos el famoso techo pop-up si el pop-up ese si nos gustaría pero levantar el techo hoy decimos que no no es necesario en esta camioneta levantar el techo no queda lindo estéticamente como dije para nosotros para nosotros para nuestro gusto y aparte que con los vientos al ser muy angosta la camioneta se amaca mucho y otra que es muy importante y aprendimos en estos 3 años de viaje con el pitufín queremos pasar lo más desapercibido posible cada vez que llegamos a un pueblo o una ciudad no por ustedes porque ustedes queremos que vengan nos saluden una fotito eso lo revaloramos y siempre vamos a querer el cariño de ustedes nos encanta si por cierto municipios que por ahí no te dejan dormir en tal lugar que esto que el otro se dan cuenta enseguida que son motorhome tal cual cambio nosotros nos ven así los vidrios están polarizados los aislantes no se ven desde afuera así que como que queremos pasar desapercibidos por ese lado por ese lado más que nada para dormir tranquilo en la noche porque honestamente con el auto nunca 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 solo una vez en Villa Pegüeña nos sacaron nos sacaron porque no se podía dormir pero eso era un tema del lugar de motorhome o no motorhome pero después nunca nos molestaron para que nos vayamos porque éramos motorhome porque éramos un auto no nos sacaron pero los motorhome amigos y los sacaron nos ha pasado en posadas misiones que hemos estado estacionados nosotros con motorhome y han sacado los motorhome y nosotros esperando que nos vengan a sacar y nunca nos han dicho nada así que ese era un pro de viajar en el auto la ventaja del pitufín tal cual pero bueno ahora está modo casita por dentro desapercibido por fuera eso es lo que queremos quizá más adelante le pongamos un pequeño sticker con unas redes o con nuestra frase que voy sin rumbo sin señal como tenía el pitufín atrás chiquito pero nada más así que nada pero bueno estamos bastante conformes y bueno Nico les quería explicar lo que era el tema de la homologación de la casita ahora por lo pronto para seguir viajando nos queda comprar el temporizador de precalentamiento porque el que tiene la camioneta es el original de fábrica y ya falló dos o tres veces así que vamos a tratar de comprar uno para llevar repuesto no hay originales acá en Argentina entonces vamos a comprar uno de 504 de Fiat Duna gasolero para que ya nos dijeron en el grupo de Mitsubishi que es el que están usando acá en Argentina buena marca así que vamos a comprar eso si podemos vamos a arreglar los elásticos de la rueda trasera queremos levantar un poquito porque está para nosotros dos y acá está bien pero si agarramos un camino medio medio capaz que toque la parte de atrás de la camioneta en algún pozo grande pero bueno eso no es necesario ahora más de lo que se puede lo vamos a hacer obviamente y después vamos a ir comprando repuesto para tener repuesto como siempre si si tal cual hoy es un día especial porque hoy es el cumpleaños de Jessy así que estoy esperando que la mamá le envió el hijo que le compre un desayuno de parte de ella así que estoy esperando ese envío y yo le hice un regalito que seguramente le va a gustar mucho entonces ya te regaló tu mamá ¿en serio mamá? el desayuno pienso comida nada a nadie que quiere todo para comer todo para comer todo para mí también no más comida ¿estás allá a Buenos Aires lo mandó? ¿qué te trajo? chispada un chito de amiga que le gusta a ella mi bolsita me voy a comer ahora qué lindo está hay un misterio pura bolsa la bebé te fuiste al carajo para que me maquille es para mí para que me salgan los ojos es para mí esto es tuyo ¿en serio? sí la repasaste bebé es para mí gracias gracias Puchi está re lindo lo que se mandó el abuelo de Nico tremendo papa y la crema escuchen escuchen ¿qué pasa? hola ¿cómo le va? salió en todos los videos ahora los pitufines no me quisieron grabar así que la comida que estaba en la parrilla se la pierden nos roba protagonismo feliz día del padre para todos vean el asado que hizo feliz día del padre feliz día todo el papá todo el papá salud feliz día vamos sí bueno acá estamos en la casita con la cumpleañera estamos ahí pusimos partido van a venir mis abuelos a no le gusta a Jessy Partido van a venir mis abuelos mi tío la novia mis papás sí vamos a comer unas ricas empanadas venimos antes para meter un poco el aire hicimos las compras unas ricas empanadas no sé si afuera o adentro pero fricas no adentro ahí está mirá el disco el disco preparado con la grasa la realidad me arriesgo a disfrutar y esta vez detengo aquí mi hogar patio de inmensidad si se o de cascabel sin pensar mañana al comenzar marchándome otra vez me dejo de lembrar así me encantas también bueno arranque que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz que lo cumpla Jessy que lo cumpla feliz estamos yendo en familia a pasear estamos en Merlo todavía estamos yendo al famoso cartel de Merlo que no lo conocimos nosotros que queda pasando el parque Florofaunístico ¿no Puchi? la reserva Florofaunística cabanico manejando hasta la zamuchi ay casi me mata adelante va mi suegra y atrás vienen los chicos con el auto así que les vamos a mostrar el camino y el lugar hay mucha gente que no lo conoce y el lugar y el lugar que no lo conoce Hola amigos, acá llegamos, costó, Nico lo sintió re bien la camioneta, llegamos al cartel de Villa de Merlo, vean lo que es esta vista, hermoso, estoy mareada. Si lo que pasa es que la camioneta tuvo que en cada curva poner primera, porque si pongo segunda como que se muere, tiene motor de fuerza, entonces tiene que subir tranquilo y en primera. Pero bueno, ya estamos, llegamos, la bajada no me preocupa porque es bajada, que tenga buenos frenos, pero bien. Gracias, abuelo. Por allá se ve la gente que está subiendo al filo, todo el camino por allá. Gracias, abuelo. Gracias, abuelo.